Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube de cómo vender productos a través de Amazon. Como pudiste ver en el título de este video, hoy vamos a ver cómo solicitar una exención de códigos cuando no tienes, digamos, ese presupuesto, cuando quieres ahorrarte ese proceso adicional, aunque generalmente no lo recomiendo porque puedes tener problemas con tus listados posteriores, puede que tú realices la solicitud de exención de un código y Amazon te la rechace o te la valide. Pero en caso tal, si quieres hacerlo o quieres tener este procedimiento, te va a explicar en pantalla cómo hacerlo. Entonces, nos vamos aquí, aquí estamos en pantalla, voy a colocarles un poquito más grande la pantalla. Bueno, estando ya en nuestra plataforma del Seller Central, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a registro de ayuda, perdón, ayuda, registro de casos aquí en bajito, vamos a darle clic en recibir asistencia, ¿sí? Aquí vamos a darle clic en vender en Amazon, vamos a bajar, a bajar, podemos navegar hasta encontrar el problema y en la parte izquierda nos vamos a encontrar con un submenú donde dice productos, listing o inventario. En la parte de abajo, de abajo, vamos a buscar identificadores de productos, solicitar una exención de código para manejar nuestro listado. Le vamos a dar clic en esa exención de código, se va a abrir una pantallita. Actualmente no está habilitado el idioma inglés, perdón, español. Entonces, nos va a tocar que es seleccionar el idioma inglés. Seleccionamos el idioma, colocamos la descripción en inglés, solicitando una exención de código. Para que Amazon no la pruebe, podemos escribirles a través de e-mail o programar una llamada. Lo que generalmente sugiero es por e-mail porque ellos se tardan entre 24 horas en responder. Y, bueno, lo ideal es que puedas contactarte en la parte también de arriba. O sea, lo ideal es que te puedas contactar por e-mail. Pero en la parte de arriba, aquí en registro de casos, vas a poder hacerle seguimiento a tu caso. Como les repito, no es una práctica que recomiende mucho pedir exención de código porque Amazon es muy riguroso, exhaustivo, como con su investigación. Lo ideal es poder comprar los códigos en la plataforma oficial de códigos GS1, como les explicaba en uno de mis videos anteriores, donde vas a poder acceder y estar tranquilo en generar tu listado con un código avalado por Amazon. Bueno, y si te gusta esta información, no olvides compartirla, seguirme. Me encuentras en mis redes sociales como joanenao, arroba joanenao oficial en Instagram. O puedes escribirme a través de mi correo electrónico, info arroba joanenao punto com. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.